Os propongo una idea super guapo, ¿vale? Si este vídeo revienta en cuanto a likes y en cuanto a suscripciones, explota Voy a hacer un videazo super chulo en el que cogemos personajes con vosotros Cogemos personajes como Zelda, como Link, como Goku, Sonic, Mario, Spiderman Y lo meteremos como un Pokémon jugable dentro de un juego de Pokémon Así en final puede lanzar ataques como telaraña, como ataques así super chulos Goku puede hacer Kamehameha, Kaioken, etc. O Sonic puede hacer Super Sonic, Mario puede lanzar bola de fuego Va a quedar super chulo, ¿vale? Dentro de un juego de Pokémon Me lo haré con vosotros y me enseñaré a hacerlo Si os gusta, ¿sabes lo que tenéis que hacer? Reventar el botón de like y suscribirse a muerte Al final del vídeo voy a dejar un trailer de un videojuego muy guapo Que me ha regalado los señores de Koch Media Y que os puede gustar a todos vosotros, ¿vale? Así que comenzamos con el vídeo, espero que os guste muchísimo Y hasta luego Buenas señores, ¿qué tal estáis? Yo soy Brok Antes de nada, muy importante, tenéis en la descripción un sorteo de pampling, ¿vale? Que hago con ellos para conseguir 20 euros, un código de 20 euros Para canjearles lo que queráis, ¿vale? Suaderas, camisetas, zapatos, lo que queráis, ¿vale? Básicamente eso, podéis conseguir camisetas como estas O como muchas de las que dejo aquí en la imagen, ¿vale? Básicamente es un recordatorio que quedan dos o tres días como mucho de sorteo Y me parece que vaya, queda poquísimo Dicho esto, hoy no iba a subir este vídeo Os lo prometo, hoy iba a subir otro vídeo que también me habéis pedido mucho Pero se me ha jodido la grabación No sé qué ha pasado, el vídeo se ha grabado sin audio y tal He intentado echarle un vistazo un montón de veces He intentado configurarlo de muchas formas, pero nada Eso no se puede conseguir Así que tengo que borrar la grabación Y por esta vez haremos una cosa que mucha gente me pide Que es rune hacking, ¿vale? Se adelanta del fin de semana Del fin de semana que iba a subir esta clase Se adelanta ahora Y ya pues a lo mejor pasa mañana o incluso mañana Subirá el vídeo que tenía preparado para hoy, ¿vale? Hoy vamos a aprender a configurar, ¿vale? Aprendimos a mapear Para no hacer otra clase de mapeo Porque se puede hacer muy pesado Vamos a aprender a modificar Tanto los ataques de los Pokémon Como los ataques en sí Como los entrenadores Los Pokémon que tiene los entrenadores Los objetos que usa y tal, ¿vale? Una clase bastante completita Como tarea, os voy a pedir que me mandéis un vídeo Que subáis un vídeo a Instagram o a Twitter o lo que sea De la configuración de vuestros entrenadores Y para esto no va a haber corrección en vídeo, ¿vale? Corrección en vídeo solo va a haber de mapas y tal Y de scripts Os puedo comentar por Twitter o por Instagram Que me parece Un poquito más, ¿vale? Vamos a aprender a hacer muchas cositas Y ya está Siento mucho por no haber traído El vídeo que tenía preparado para hoy Pero es lo que pasa, ¿vale? ¡Chao! Quiero que la clase sea súper rápida, ¿vale? Quiero que sea súper rapidísima Porque tenemos muchas cosas que ver Aún para estar muy rápido Pero son cosas muy sencillas Primera, la aplicación que vamos a utilizar Se llama Gem 3 Tool Que carga run inglesa, ¿vale? A tener en la descripción Bueno, la dejé en su momento Para volver a dejar en la descripción Muy importante Lo único que tenemos que hacer es File, Open y seleccionamos el run En mi caso vamos a trabajar Con un Pokémon emeralda inglés Luego tenemos que estar Esto tiene que estar marcado Si esto está así Tienes que marcarlo Para que se guarden nuestros cambios Y lo primero que vamos a ver es Los Pokémon Vamos a evitar los Pokémon en sí ¿Vale? Seleccionamos Pokémon Editor Te despliega un cuadrado azul Y en esta barrita de aquí Es un desplegable Que podremos asignar Para seleccionar un Pokémon u otro En otro caso vamos a empezar Vale, se llaman Perro Verde y Gato Azul Porque he hecho varias pruebas de grabación antes Y he modificado unas cuantas cosas He olvidado de eso Vamos a empezar a mirar Bueno, sí Vamos a utilizar Perro Verde Y se va a llamar Bulbasaur ¿Vale? Bulbasaur Y el anterior Pokémon Que es Gato Azul Se va a llamar Ibisaur ¿Vale? Ibisaur Entonces Imaginaos Que queremos modificar a nuestro Bulbasaur Entonces De primeras podemos modificar las estadísticas bases Yo se la he puesto antelatoria 100, 20, 80 Lo podéis poner aquí a la izquierda Vamos a poner 60 200, 200 180 180 O 181 O lo que queráis O de velocidad 200 Te sale una maldita mala bestia De Pokémon 725 Te sale una bestia Rotísima ¿Vale? ¿Qué pasa con esto? Muy importante Si el Pokémon evoluciona Y tiene una escala estadística inferior Al subir de nivel Va a desconfigurarse un poco Tienes que ir progresivo en cuanto a estadísticas ¿Vale? O por lo menos invertirlas Como hace Scyzor Scyzor con Scyzor ¿Vale? Muy importante Otra cosita Es que me da el nombre En la pestaña Name ¿Vale? Si seleccionamos Pokémon Escribimos lo que queramos Por ejemplo Perrete Y Bulbasur Se pasa a ser Perrete Si vamos a Ivisur Le podemos poner Eh... Gatete Y se va a llamar Gatete Y aquí Pueden ponerle Mala bestia Por ponerle algún nombre Y se va a llamar Mala bestia Porque no cabe el nombre ¿No? Pero Mala bestia Vamos a aprender otra cosita También muy importante Que es Vamos a modificar a Perrete Hemos modificado las características El tipo es muy fácil Es un desplegable Vamos a hacer que sea tipo hielo Volador ¿Vale? Como Articuno O hielo Tierra por la cara La habilidad Podemos ponerle la que queramos Yo le había puesto Esta habilidad por la cara Podemos ponerle Speed Boss Y de habilidad oculta Podemos ponerle Armadura de batalla Entonces va a ser Casi siempre con Speed Boss Pero casi siempre Pero rara vez se va a tener La armadura de batalla ¿Vale? Si queréis ver un Pokémon No tan lioso Vamos a ver Charmander Que es la configuración real De Charmander Que tiene Blaze ¿Vale? Si en vez de Blaze Le ponemos otra Espíritu Vital Y luego le ponemos aquí Speed Boss Pues ya como os digo Va a tener Espíritu Vital Como habilidad principal Y Speed Boss Como rara Si le ponemos dos iguales 100% va a tener una habilidad siempre ¿Vale? Otra cosa muy Pero que muy importante El Gender Ratio El Gender Ratio Es el porcentaje de sexo Que va a tener ¿Vale? Sexo masculino Sexo femenino Si nosotros ponemos 100% macho El Pokémon siempre va a ser macho 100% femenino Siempre femenino 50-50 Pues ya sabéis como funciona Y Genderless Equivala a que no tiene sexo Que no puede Que no tiene Ni género masculino Ni género femenino ¿Vale? Los legendarios Pokémon artificiales Como Como Creo que era Grimer a lo mejor Magnemite Porygon Etc ¿Vale? Bueno Grimer no se si es artificial Grimer creo que si es macho y hembra Bueno no se Lo miramos ahora Super sencillo Grimer Si Grimer tiene sexo Vale Pues ya está Poquito más Otra cosa muy chula Eso se puede configurar en Ditto Ditto tiene La Aparte de no tener Género No tener sexo Tiene el grupo huevo Ditto Si nosotros damos Por ejemplo Nuestro perrete ¿Vale? Que está mal escrito Que me estoy dando cuenta ahora A nuestro perrete Le ponemos De grupo En vez de Moustu y planta Le ponemos Ditto y Ditto ¿Vale? Donde está Ditto y Ditto Este Pokémon Va a poder criar Con todos los Pokémon Es como si fuese un Ditto ¿Vale? Está muy bien Vamos a mirar otra cosa Que también la gente se raya un poco Que es el Catcher Raid Esta configuración Vale el Catcher Raid A un número más alto Más fácil capturar A números más bajos Más difícil Por ejemplo Rayquaza Bajísimo Tiene un 3 Ratata 255 ¿Vale? Para que veáis Como funciona Si a la rata Le ponéis un 3 Va a ser Imposible Bueno imposible Va a ser Difficilísimo Que se pueda capturar Nunca he probado A ponerle 0 A un Pokémon Creo que si se le pone 0 No se puede capturar Creo Creo Pero con la Master Ball Si que se puede Entonces claro Ya entra ahí Tensitura Si se puede o no se puede Yo creo que se puede Pero bueno Ya lo veremos más adelante En una investigación Claro que si por ejemplo Vamos a Pichu Pichu nos puede criar Pichu nos puede criar ¿Vale? Entonces Básicamente creo que hemos visto Todo a esta pestaña ¿Vale? La Felicidad base Podéis modificarla Para que sea máximo Para que sea mínimo Depender si Pokémon cuenta Con movimientos como retroceso Como frustración Etcétera Podéis modificar también Que se evoluciona por amistad Que empiece ya con un buen alto De nivel de amistad Cosa así ¿Vale? Los pasos Que hacen falta Para que saca del huevo 0 pasos Aunque creo que eso está agudeado 30.000 pasos Que esto es una burrada 2.000 y pico Que son los mínimos Bueno Los mínimos son 1.200 Podéis ir mirando ¿Vale? Echale un vistacito Que es que va a estar Genial Los objetos que tiene Raras veces Se pueden venir con Oranberry ¿Vale? Entonces Si nosotros ponemos Que siempre tenga Master Ball Y Master Ball Todos los pichos salvajes Que capturemos Va a tener Master Ball Equipado Que es una gozada ¿Vale? Aunque eso es absurdo Pero podéis modificar Algunas cositas así Para darle vuestro Toca a otro juego En mi caso por ejemplo Si quiero hacer Una especie de evento En el que un científico Te dice Ve a la planta Nuclear Que hay unos cuantos Grimers Y saca su ADN Pues capturamos 5 Grimers Le ponemos Creamos un objeto Que se llame Objeto ADN O ADN de Grimers Y cuando contemos 5 Porque no se pueden conseguir Otra forma Cuando busquemos Al científico Te dirá Oh aquí tiene Los 5 trozos ADN Ben Con esto pueden investigarlo Y se pira ¿Vale? Es sencillo Entonces ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que explicar? ¿Qué más tenemos que explicar? Ya está Aquí nada más Los ataques Que por ejemplo Ya que estamos en Pichu Pues en vez de Zandeshock Podemos hacer que aprende Terremoto Pues seleccionamos Terremoto Y cliqueamos Sobre el ataque Que queríamos reemplazar En vez de beso dulce Pues seleccionamos aquí Por ejemplo Pulpo cañón Y reemplazamos ¿Vale? Entonces Este Pichu Va a estar chetadísimo Si ponemos Una estadística Muy alta también Pues también va a estar Muy chetado ¿No? Pikachu evoluciona Evoluciona a Pikachu Por amistad Si en vez de amistad Podemos hacerlo Por intercambio Por evolucionar Por intercambio Si lo queremos hacer Por que su ataque Sea más alto Que su defensa Sea igual Como Tairoge A Hismo Tonhimo Chang Y Hismo Lee Pues lo mismo Si queréis Una muy clásica Que es por nivel ¿Vale? Podemos meter nivel 20 Por ejemplo Y Pichu Nivel 20 Evolucionar a Pikachu Nada más Yo creo que de aquí Hemos podido aprender Un montón de cosas El Dex Color El color que le asigna A la Pokédex Al Pokémon Si nuestro Pokémon Tiene un gráfico amarillo ¿Vale? No significa que sea De color amarillo Con esto podemos cambiarlo Es decir Imaginaos que creéis Que cuando vosotros Busquéis en la Pokédex Eh Pokémon verdes Agual que a Pichu Pues tenéis que buscar el green Esto no cambia El color de Pichu Esto cambia Como la Pokédex Lo lee ¿Vale? Imaginaos que cambiáis a Pichu Y queréis meter aquí A un Riolu Reemplazáis un Pokémon Por otro ¿Qué pasa con esto? Pues va a tener el color De amarillo Aunque el Riolu Sea azul Pues tenéis que modificar El azul ¿Vale? Un poquito más De los Pokémon Vamos a dejar De echar un vistacito Porque creo que hemos visto Bastante cositas Vamos a pasar a otra cosita ¿Os parece bien? La siguiente parte del vídeo Vamos a Consistir En enseñar A modificar Los entrenadores ¿Vale? Vamos a darle a Trainer Editor Y va a ser una lista entera De Pokémon De entrenadores ¿Vale? Yo estaba modificando aquí a rojo Pero voy a modificarlo de cero ¿Vale? Así que vamos a ir a Gabriel ¿Vale? Que es esa chica Y vamos a empezar desde cero Primero el nombre Lo vamos a poner Red ¿Vale? Le vamos a dar a Custom Head Item Clase Le podemos poner Todas las clases que queramos ¿Vale? En este caso vamos a ponerle Yo he puesto la clase Leyenda Modificando una de las Pokémon Trainer Pero vamos a utilizar Esta clase Pokémon Trainer ¿Vale? Este es el dinero que nos da A un rate más alto de dinero Más dinero nos da Pero eso se engloba En todas las categorías ¿Vale? Si queréis que los cazabichos Te den mucho dinero Subir ese número Pero todos los cazabichos Te van a dar dinero No solo este ¿Me explico? Es decir Imaginaos que en vuestro juego Queréis hacer Un cazabichos En una mansión Que sea rico Por poner ¿Vale? En este caso No podéis hacer Que los cazabichos Te den mucho dinero Porque si no Los cazabichos De fuera de la mansión Cazabichos de ruta O lo que sea Te van a dar muchísimo dinero ¿Vale? Esto en si Es solo para Cosas concretas Por ejemplo Ten en cuenta Que los nadadores No suelen tener dinero Porque están nadando Lo que sea No tienen moneda Solo se entrenan moneda Y tal Pues le ponéis un número bajo 300 200 pavos O lo que sea Un entrenador Pokémon Pues si 1500 Lo que sea Porque puede conseguir dinero De otros entrenadores Pokémon Entonces en base a esto Ya ajustáis como queráis ¿Vale? De genda Vamos a ponerle masculino El sprite Podemos modificarlo Subiendo este gráfico O bajándolo Rojo es de los últimos ¿Vale? Así que Aquí está Rojo La Battle Music Es una tontería Porque no va a cambiar La música de batalla La Battle Music Es cuando Entra un combate Contra un entrenador Que te ve ¿Vale? En plan Salta el icono de La exclamación Y se acerca Suena una musiquita Eso varía mucho aquí ¿Vale? Así que ya lo modificáis Como queráis Ahora Importante La inteligencia De los entrenadores De 1 a 7 0 De 0 a 7 0 es inteligencia De Pokémon salvaje Y te va a hacer Ataque aleatorio Te puede repetir Por ejemplo 3 veces protección O te va a hacer 2 descanso Cosa así ¿Vale? Entonces si le ponéis 7 Te va a hacer Cambio de Pokémon Combo de ataque De rayos solar Matías soleado Cosas así Hemos modificado todo esto El nombre La trainer class El dinero Los objetos Vamos a tener Full restores Que son 4 restores Todos Full restores Full restores Full restores Y Full restores Vale Otra cosita Single battle O dual battle En este caso Como queráis No tenemos historia Si queréis hacer 2 combates O 1 Si nosotros Queremos que sea Tenga un Pokémon Seleccionamos 1 2 Pues 2 3 Pues 3 En el caso de que Queremos modificar un entrenador Que solo tenga 2 Pokémon Y queramos Y queremos nosotros Que tenga más ¿Vale? Más De De esos Pokémon Tenemos que darle a Edit Nuevos Pokémon Pues queremos que tengan 6 Pokémon Que tengan movimientos Que nosotros queramos Por ejemplo Podemos hacer que un Shomper Tenga Látigo Cepa ¿Vale? Pues entonces tenemos que dar A Custom Moves ¿Vale? Luego te dice Eh, tienes que repuntear Hace falta 96 96 bytes ¿Vale? Nuevo data son 96 Entonces tenemos que darle a FFS Fin free space Buscar espacio libre Le damos Le damos y le va a buscar Un offset Que él cree que está libre Que él dice que está libre Le damos a aplicar Y seleccionamos el 6 Y ahora empezamos a modificar ¿Viene el Pokémon? Pues podemos poner a Pikachu ¿Vale? Pikachu Pues objeto Eh, bola luminosa Que aquí creo que se llama Eh, ¿Cómo se llama bola luminosa? En Eh Lightball Está en inglés Pero tenemos que traducir las cosas Luego más adelante Se van a traducir las cosas Nivel, eh, por lo que ponemos Nivel 88 Y EPS Por lo siempre 255 ¿Vale? Ahora podemos poner Eh, Thunder Le podemos poner Toda vez que queramos ¿Vale? Como si quieres aprender Vuelo Se lo podemos poner Que dentro del combate Lo va a hacer Luego siguiente En Pokémon Pues Charizard Eh, objeto Pues Charcoal Charcoal Perdón, Charcoal Charcoal Que es carbón ¿No? 255 Nivel 86 255 Cosas así Y vais moviéndole Movimientos que queráis Como si queréis Ponerle puño fuego Puño hielo Pistola agua Y terremoto Lo que queráis Vais ajustando los Pokémon Que queramos ¿Vale? Muy importante Así no en el nivel En el nivel Muy importante Eh, 20 O 80 Por ejemplo Y si queréis Que sea un combate Chungo Lo ponéis 255 Le ponéis objetos Le ponéis full restores Eh, curraroslo ¿Vale? Curraroslo Porque es que El combate depende De De como seáis De 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 listos Si ponéis un Venusur Que tenga día soleado Y te metes rayos solar El Venusur No te va a tirar rayos solar Cargando Va a tirarte un día soleado ¿Vale? Eh Y va a empezar a lanzarte rayos solar O va a tirar un día soleado Y va a hacer un change Va a hacer un cambio A un Charizard Que se va a beneficiar de eso ¿Vale? Entonces incluso A lo mejor un Pokémon de tipo agua ¿Vale? Que está haciendo estragos Que está reventándote Pues lo que te hace es Hacerte día soleado Te mete el sol Y te hace un cambio Un Pokémon tipo eléctrico Que no se beneficie De De la potencia En plan que la potencia Tipo agua baje Que Te va haciendo combinaciones de atacas Que puede estar muy interesante No tengo mucho más que explicar El nombre Objetos Para que el entrenador lo use Eh El dinero Que vosotros le podáis dar Y tal Ya depende de vosotros Eh ¿Vale? El nivel tiene que estar siempre un poco alto Nunca puede tener ningún entrenador El Pokémon a nivel 0 Nunca, nunca, nunca Y Poquito más Ya vosotros me mandáis por Twitter Lo que sea La siguiente La configuración de vuestros entrenadores O una imagen De un combate Contra un entrenador Que hayáis modificado Siguiente cosa Vamos a empezar a modificar luego Las estadísticas de los ataques ¿Vale? Y por último Vamos a darle a Move Editor ¿Vale? Esta aplicación Está genialísima Porque me permite hacer un montón De configuraciones Super chulas Vamos a modificar algo Como por ejemplo Golpe Karate En vez de Karate Chop Se va a llamar Eh Eh Puñetazo Y luego clickeamos encima de Karate Chop Ahora se va a llamar Puñetazo Descripción Eh Super golpe Bueno Vamos a hacer una cosa más divertida ¿Vale? En vez de puñetazo Vamos a llamarle Eh Kaioken ¿Vale? Kaioken Como Dragon Ball Esto es lo que hicieron En el juego de Dragon Ball Para meter el Kamehameha El Kaioken Etcétera ¿Vale? De primeras Le ponemos de golpe Kaioken Descripción Eh Almas Eh Utiliza El golpe De Kaito ¿Vale? Vamos a hacer aquí Un salto de línea De Kaito ¿Vale? Ahora Eh ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Animación ¿Vale? La animación de Kaioken Quiero que sea La de Eh Por ejemplo ¿Qué ataque puede pegarle a Kaioken? Rueda fuego ¿Vale? Entonces Eh A lo mejor ¿Cómo se llama? Fire Spin Eso giro fuego ¿No? Como era rueda fuego En inglés Tío No me acuerdo de ataque Vamos a ponerle por ejemplo Thunder Punch No Bueno Vamos a ponerle Fire Punch ¿Vale? Que le pega Pues le ponemos Kaioken Ahora ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Tipo Kaioken Es una técnica de lucha De Dragon Ball Pues podemos hacer que sea tipo lucha Entonces Pues está bastante bien Pues le ponemos que sea Eh Tipo Fighting Como está Eh ¿Qué más? Precision 100% PP 25 El número de que podemos hacerlo Pues como es una técnica muy arriesgada Pues le ponemos Que solo puedo utilizarlo 5 veces La potencia Como es una técnica de Kaioken Que es muy fuerte No que sea Le ponemos una potencia de 100 De 4100 No que se juega De 100 ¿Vale? Y ahora Aquí ya podemos poner Eh Las Las configuraciones Kaioken es una técnica muy fuerte Con mucha potencia Tal y cual Pero en la serie El Kaioken Te quita vida a ti Te desgasta el cuerpo Eh Te revienta ¿Vale? Entonces Si nosotros buscamos Una técnica Que también te hiera A ti mismo ¿Vale? También que incluso Podemos hacer un golpe Que te recupere la vida Por ejemplo Imaginaos que quieras hacer Un personaje como célula ¿Vale? Pues en este caso Eh Cogeis a célula en sí Y le ponen un detalle Que se llama drenado Entonces hacéis Que tenga la animación De giga drenado Y le ponen las estadísticas Por ahí que sea de tipo lucha Por ejemplo O algo así Podéis hacer lo que queráis Podéis hacer lo que queráis Eh A ver Podéis hacer el efecto Eh High jump kit Que es Se acierta destroza Si no te revienta ¿Vale? También podéis hacerlo Take down Take down Pues aquí tenemos Take down El efecto es Un cuarto recorrer Struck take down ¿Vale? Este es el efecto en sí Pues nosotros vamos a nuestro Kaioken El efecto es 48 Vamos a Kaioken Le ponéis el efecto 48 ¿Vale? Y tenemos 100% De potencia Eh 100% de precisión Tipo Eh Lucha Efecto de Eh Golpe de técnica de Kaito Tal y cual ¿No? Entonces Es que se me ha ocurrido Un videazo Chaval Se me ha ocurrido Un videazo Vaya flipar Vaya flipar Más adelante Sigamos con esto Eh Ya lo hemos configurado ¿Vale? Ya técnicamente está configurado Eh Básicamente esto No tiene mucho más Eh Si es física Especial status Aunque creo que esto solo funcione Si tenemos la rutina puesta Pero básicamente Si tiene la rutina Que ya subiré yo una rumbase Con la rutina aplicada Podéis poner el que Kaioken Sea física Porque obviamente es físico ¿No? Básicamente Pues lo que tenemos que hacer Es lo siguiente Vamos a comprobar Si funciona bien Vamos a buscar por ejemplo Para asegurarnos todos El movimiento Firepunch Que es este Copiamos el offset Que es 2D2C7 Y buscamos la técnica Kaioken Y vemos que tiene 2D2 Y tiene otro movimiento Pegamos Y le damos a save A 6 ¿Vale? Entonces Kaioken ya tiene este offset Esto significa que la técnica Kaioken Tiene la animación de Firepunch ¿Vale? Lo que tenemos que hacer ahora es En Pokémon Editor Cerramos esta aplicación ya Ya no hace falta para nada Buscamos a por ejemplo Trico Vamos a buscar por ejemplo A Torchic ¿Vale? A Torchic Y le ponemos que en vez de Scratch Tenga Kaioken ¿Vale? Que es la técnica de Goku Aprende Kaioken al nivel 1 Listo Guardado Entonces lo que tenemos que hacer ahora Es irnos al run Que hemos probado nosotros Que es spray de Pokémon En run bases Aquí Empezamos a una partida rapidísima Y tenemos ataque Kaioken Tipo lucha solo podemos utilizar 5 Pokémon Datos Kaioken Utiliza el golpe de Kaito 100% de potencia Tipo lucha Y 100% de precisión Vamos a Kaioken Y hace el puño de fuego Así súper chulo Lo matamos Y súper efectivo Nos baja la vida Y ya tenemos el Kaioken hecho Es que lo tenemos ya listo Está súper chulo Está súper chulo Lo hemos conseguido ¿Vale? Entonces Ya he explicado todo lo que os podía explicar Sobre esta herramienta Que está súper chula Tal y cual Si queréis que haga un video Creando un personaje De Dragon Ball En Pokémon ¿Vale? Reventad el botón de like Que me lo marco Os lo juro que me lo marco ¿Vale? Ya está señores Espero que os haya gustado el video Yo me lo he pasado genial grabándolo La verdad es que Creo que he enseñado muchas cosas interesantes Y hasta dentro de poquito Se vendrá algo bastante chulo ¿Vale? Mañana quizá tengáis otro video Mañana como muy tarde pasado Y si reventáis el botón de like A este video Pues meteremos personajes de Dragon Ball En otro juego de Pokémon ¿Vale? Si os gusta Chao 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 I have to tell you in all seriousness That this land of ours Is in the shit Deep fucking shit I'll find the one who did this to you I remember his face I'll find him I am Sir Mark Vart von Aulitz I come in the name of Sigismund Of Luxembourg, King of Hungary In Croatia To restore order in the name of his brother King Wenceslaus IV Sigismund raided us It seems that Kuttenberg Silva Wasn't enough for him And he wanted ours too You think we're next in line Maybe I never want to forget this The time has come for those whore sons To pay for what they did to us Run back to Mama, boy Come on Shit I don't want to forget this 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 ¡Vamos! ¡Vamos! You didn't want me fighting. Now look at me. Standing up to evil isn't the same as sowing its seeds. You did what was right.